¿Qué pasa si el mundo está cambiando? Y respecto a lo que sea la reapertura del turismo, nos vamos a tener que acostumbrar a otra forma de viajar hasta tanto retomar la normalidad, que bueno, eso no lo sabe nadie todavía aún. Y bueno, y si de protocolos hablamos con estas videoconferencias, con cadenas hoteleras y demás, ¿de qué se habla? De hoteles que ya están abiertos, pero la hotelería del Caribe, que es lo primero que creo se va a vender, por lo menos para cañadenses y toda la zona. ¿Cómo es esa apertura? Bueno, todo lo que es Caribe sería a partir del mes de junio y los hoteles con All Inclusive, que acostumbran tanta gente a viajar y que muchos ya conocen, van a trabajar con el 50 al 60% de su capacidad. Se está hablando de intercambiar habitaciones, una habitación sí, una habitación no, el buffet ya de momento no va a existir más, van a estar exhibidas las comidas y todos los tipos de alimentos, y bueno, y cada uno va a solicitar a través de una carta qué es lo que se necesita o qué es lo que quiera consumir. Con respecto a higiene y seguridad, van a ser muy estrictos, primero, bueno, para preservar su personal y segundo, aún más importante, darle tranquilidad al turista. Entonces se están viendo la forma más armoniosa de aplicarlo con el entorno. Y bueno, y algunos detalles más en la playa, cocteles y demás. En cuanto a los aeropuertos, vos acordate que después del 2001 nos acostumbramos a las cabinas para los controles metálicos, sacarnos los zapatos y bueno, toda una serie de protocolos. Bueno, ahora le sumaremos el protocolo sanitario, por eso ya están pidiendo cuando se abran los cielos, presentarse a embarcar una hora antes de lo que se hacía antes. Y bueno, se está hablando de una cabina de seguridad, se está hablando de una desinfección a través de esa cabina, de un control de temperatura previo, con sensores a medida que uno va entrando al aeropuerto o directamente en la zona de pre-parques. Y también se habla de un cuasi o un pasaporte sanitario. ¿En qué va a consistir? Hay que hacerse un sequeo médico 10 días antes del viaje. Esto se estima que se va a implementar con la firma de un profesional. Entonces dicen que pueden viajar en condiciones porque no tuviste fiebre, por una serie de cosas que lo va a saber más un profesional. Y bueno, entonces para cuando lleguemos al momento de viajar, ya tengamos esa seguridad que de hecho la necesitamos todos. Cuando decís, Analia, lo primero que se va a abrir es el Caribe, esto y hablás de junio, ¿esto está confirmado o es lo que se imagina? Los hoteles se abren. ¿Por qué? Porque se abren al mundo el Caribe. Y lo bueno del Caribe es que nosotros tenemos en este momento tarifas competitivas. Estamos hablando de aéreos que no llegan a los 500 dólares, que no llegan a los 600. Entonces, por ahí de pronto hay hoteles que pagando, alojándose siete noches, pagan cinco y hay un menor gratis o hay dos menores gratis. Entonces, el paquete completo que antes de todo esto se pagaba a 1.400 a 1.600 dólares, hoy están promocionados entre 700 y 900 o 1.000 de acuerdo a la categoría de hotel. Con una flexibilidad increíble porque compras ahora, tenés hasta diciembre del 2021 para viajar. Entonces, los finos se van a abrir ahora en septiembre. Vos compras ahora la promoción porque es ahora donde es el momento ideal para comprarlo porque también las compañías aéreas y los hoteles necesitan esa inserción de dinero para continuar con su operatoria. Y después, tenés hasta año y medio para viajar. Entonces, o sea, la posibilidad de cambiar el pasaje sin costo, que eso antes no existía. La posibilidad de cambiar la fecha de hotel sin costo, que bueno, eso sí lo teníamos. Y bueno, hay una serie de beneficios muy tentadores porque cuando se acerque septiembre, estos valores obviamente no van a existir. Y el cañadense le encanta ir al Caribe. Está claro. De todas maneras, digo, más allá de que abren un hotel en el Caribe o los hoteles o lo que sea, depende de las autoridades nacionales porque puede estar abierto el hotel pero a lo mejor no te dejan salir. ¿Eso cómo viene? Bueno, el tema es así. Está todo preparado porque realmente hay un decreto que está instalado de que a partir del 7 de septiembre comienzan a abrirse los cielos en Argentina. Están preparados para distintos destinos dentro del país, también con tarifas súper competitivas, y destinos al exterior. Que estuvieron viendo y analizando las rutas con mayor concurrencia y con más demanda. Por eso te estoy hablando del Caribe, te estoy hablando de Europa, de determinados aeropuertos. Y creemos que para esa fecha y ya pasado el invierno, las condiciones van a ser otras. Porque todavía tenemos que, bueno, vecinar al pico de la pandemia, que eso va a venir coincidente, como dicen los que entienden, con el pico del frío y con el invierno y demás. Así que con la primavera creo que vamos a respirar otro aire. Por eso, pero digo, pensar en junio en las hotelerías nacionales, probablemente que estén muy estrictas todavía para que alguien salga al exterior. Eso es así, ¿verdad, Analia? El tema es que yo te estoy hablando junio porque nosotros estamos hablando directamente con las cadenas hoteleras del Caribe. Sí, lo entiendo. Vamos a estar hablando para el mercado europeo. Correcto. ¿Por qué? Porque el mes de junio, julio, agosto es donde más tránsito tienen, no sé, europeos, estadounidenses también y demás. Nosotros, a partir de septiembre, pero a partir de junio, pues viste que ya hay provincias que se abrieron para su turismo interno. Ejemplo, Salta, ejemplo, Jujuy. Está bien, lo interno, lo interno. Sí. Sí, no te decía, para el mes de junio ya se prevén aperturas en hoteles de Córdoba, en hoteles de Entre Ríos. Y entonces, bueno, estamos hablando de junio como que vamos a empezar, quizás, si hacemos, si seguimos haciendo las cosas bien, una proyección. Entonces, será turismo en la provincia, convenio entre dos provincias que compartan condiciones sanitarias. Se está hablando de todo eso. Está más que claro, por eso. Una es la realidad de lo que puede pasar en algunos puntos turísticos del país, otra es lo que puede pasar de salir del país hacia afuera. Bien, lo que queríamos que nos digas, más allá de que uno imagina cuál puede ser tu expresión, pero bueno, sigue profundizándose la crisis económica. Ahora, hablamos del día de hoy, ya no de junio ni de septiembre, están bastante complicados, ustedes como todos los sectores. Sí, la verdad que pasa el tiempo y aún más nos complicamos y lamentablemente aún no tuvimos respuestas concretas. Muy poquitos pudieron acceder al crédito tasa cero que tanto se promocionó. El resto, la verdad que las tasas son altas, los gastos fiscos bienestando, más allá de pequeñas negociaciones que fuimos generando. Y ahora, bueno, el ataque, el ataque. A ver, la forma de expresarnos es a través de las redes, así que bueno, estamos arrobando a, bueno, distintos periodistas, políticos, ministerios, entidades bancarias, y bueno, toda una red que nos afecta a los agentes de viajes, pero todo lo que consigan, la gastronomía, los hoteles, el transporte, porque la verdad que la situación en cada caso, de todo, le he referido al turismo que es muy amplio, es desesperante.